Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Le habla Tina de Sabor Criollo, ¿cómo se encuentran en el día? En la tarde de hoy, saludo, saludo, Dios les bendiga, Contina Sabor Criollo, aquí les tengo la Biblia, ¿verdad? Porque les quiero leer un texto de la Biblia, en Mateo 6, capítulo 19, 20 y 21. Si tienen su Biblia y lo pueden buscar, pues se lo agradezco mucho. Y lee así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orinco rompen, y donde ladrones minan y ultan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orinco rompen, y donde ladrones no minan ni ultan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Que el Señor me los continúe bendiciendo. Ahora, ¿verdad? Vamos a hacer, me voy a lavar las manos por aquí. Vamos a hacer una recetita que le tengo, espero que les guste, ¿verdad? Le voy a hacer plátano, plátano majado, porque eso tiene su nombre. Y ahora mismo no, no, no sé bien el nombre, pero es plátano mangú. Es, ahora sí que me acordé, mangú de plátano verde. Que por aquí, ¿verdad? Lo tengo. Entonces, vamos, ya el plátano, ya los plátanos están cocidos. Están cocidos. Se le pone, yo tengo dos plátanos aquí porque es para mí sola. Se le pone, eh, una, una pizca de sal, pero yo no le puse. Porque yo le voy a poner tocineta. Entonces, la tocineta, eh, tiene, tiene sal. Entonces, no le puse, pero el que le quiera poner sal, esa es a discreción de la persona. Entonces, ahora mismo, yo voy a majar los plátanos. Aquí yo le estoy, yo estoy friendo tocineta, ¿verdad? Tocineta, para, porque yo voy a acompañar el plátano. Lo voy a acompañar con, con una tortilla española, que más, tan pronto termine con, con, de majar el plátano. Yo le voy a explicar. Pero primero, ¿verdad? Usted le echa su poquito de agua al plátano. Entonces, lo va majando, pues, con un, con un tenedor. Con un tenedor. Dejalo que se cocinen bien, bien, ¿verdad? Para que quede bien blandito. ¿Ustedes se fijan? Esto se le llama mangú de, de plátano. Plátano verde. Porque también, si lo quede hacer con plátano maduro, pues, también lo puede hacer. Pero como que con plátano verde, como que tiene mejor sabor. Entonces, vamos a seguir, ¿verdad? Y es bien fácil. Es bien fácil. Porque yo, mi mamá me enseñaba mucho a, me enseñaba mucho en la cocina. Y yo, pues, aprendí de todo esto. Y esto es, esta es una comida que, que todo el mundo la sabe hacer. Lo que pasa que, muchas personas, eh, pues, lo hacen diferente. Ahora, yo le voy a poner, un poquito de, de, de la grasita. Porque le puede poner mantequilla. Hay personas, hay gente que le ponen leche. A mí no me gusta con leche. Porque, como esto es para mí, pues, no, no me gusta con leche. Le voy a echar, un poquito de, de grasa, de la cocineta. Lo ven, para que, para que le dé, con textura y le dé sabor. Por lo menos, dos cucharaditas de esta. Porque tampoco puede ponerle mucho, porque, después va a quedar grasoso. Pero, si le puede poner mantequilla, póngale mejor mantequilla. Ahora, yo lo voy a, así es que queda. Ahora, ahora, yo lo voy a poner aquí en el plato. Señor. Entonces, vamos aquí. Aquí, aquí yo tengo, eh, tengo dos huevos, ¿verdad? Dos huevos. Le saqué la cosita de adentro, que no me gusta. La cosita blanca. Entonces, aquí, como es una tortilla española, ¿verdad? Pues, entonces, yo lo que hice fue que, piquéle tomate, pimientito, cebolla, una cucharadita de ajo molido, porque usted mismo la puede preparar en su casa, pero ya este viene hecho. Le puse un poquito de comino, le puse, esta alcaparra, le puse para que le dé sabor, tres o cuatro, le puse. Y le puse un poquito también de color, de color. Pero, y esto, tiene de todo aquí, de todo. Cebolla, ajo, ajicito, pimiento, picadito, bien pequeñito. Y un poquito de color, ¿verdad? Para que la tortilla quede con un poquito de color. Entonces, aquí yo tengo, eh, un pedacito de limón, porque también hay que echarle limón. Hay que ponerle limón. Lo exprimiré así. Lo exprimiré así. Entonces, aquí yo freí la, la, la tocineta. Se la vamos a poner. Se la vamos a poner. Y usted, pues vuelve y la mueve. Vuelve y la mueve. Póngale jamón, póngale de lo, de lo, de lo que tenga, de lo que quiera. Porque, como es, es española, pues usted le puede poner de todo lo que quiera. Entonces, lo que hago aquí es, lavando un poquito el sartén, ¿verdad? Y ahora, paso a secarlo. Paso a secarlo, ¿verdad? Porque al ponerle el aceite, pues para que no, no brinque la grasa. No, no brinque la grasa. Este es el recao que yo le pongo. ¿Lo ven? Este es recao de dos estilos. Y en Puerto Rico le llaman culantro. Y le llaman recao. Yo no sé aquí, ¿verdad? Yo lo digo como yo aprendí. Pues yo le eché un poquito, una par de hojitas de esta y par de hojitas de este otro. Ahora, cuando yo termine para que se conserve, lo pongo en la nevera, lo tapo y lo pongo en la nevera. Y tengo para, como para un mes, tengo aquí porque no se me daña. No lo vaya a mojar si lo va a poner en un bobo a la nevera. No, déjelo así como vino. Después cuando lo vaya a usar, usted lo lava. ¿Qué pasa? Que si lo lava, el agua se lo va a podrir. Entonces, mejor déjelo así. Después lo lava. Lo importante es que cuando lo vaya a preparar, pues lo lave. Ahora voy a prender la estufa. A fuego bajito, ¿verdad? Y le voy a poner, le voy a poner un poquito de aceite. Un poquitito para que no quede grasosa. Vamos a bajarle el fuego un poquito. Como una cucharadita. Como una cucharada de aceite. De este tamaño. Entonces, vamos a batir los dos huevos. Bate los dos huevos. Lo ven. Que coja con textura y que no le quede aguado. Cuando usted lo bata, le pone todo lo que lleva la tortilla. Entonces, le da un toquecito, ¿verdad? Para que vaya cogiendo el sabor. Esta es una tortilla española, pero usted le puede poner lo que quiera. Le puede poner jamón. Le puede. Lo que tenga, póngase. Tomate. Cebolla. Ya tiene todo y el poquito de limón. Sal no le puse porque la tocineta tiene sal. Y es que comela al punto. Ahora yo voy. Vamos a echarlo ya. Que esté un poquito caliente. No que esté frío. Pero tampoco bien caliente. Término medio. Ajá. Señora, no hace falta carne todos los días para, 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 para mezclar, para comérselo con el arroz y eso. No. No. Si usted puede hacer una tortilla española y no española. La puede hacer con queso. Le puede poner queso también, pero lo que pasa es que a mí con queso no, no me gusta. Y como es para mí, entonces, ¿verdad? La va graduando y checando por aquí. Para ahorita, cuando coja ese sabor y esa consistencia, entonces, pues yo la, la, la doblo. La doblo en, 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 como si fuera un pastelillo. La doblo así. Entonces, tengo por aquí mi aguacate. Miren, mi aguacate. Para comer bien. Quise hacer un mangú porque ya me lo, me lo habían pedido. Entonces, ¿verdad? Pues, 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 ya, pero después vengo con otras cositas bien buenas. Para que no se le desbarate, ¿verdad? La deja que el, que se ponga un poquito duro, duro. Para que cuando la vaya a doblar, no, no se le vaya a mogollar. Si se le a mogolla, pues, se a mogollón, va para la boca como quiera. Sí. Pero, pero, pero es así la cosa. Ahora, si ve que le hace falta una pizca de sal, se la puede poner. Pero es que tener cuidado con la sal. Entonces, ¿verdad? Le va buscando así para que vaya bajando y se vaya secando. Se vaya secando. Le puede poner chorizo también. Y al mangú también le puede, si no puede hacer la tortilla española, también lo puede hacer con dos huevitos por encima, duro, ¿verdad? O le puede poner con un servilo, con un pedacito de pollo o con un bistec, con, con la carne que sea. No hay ningún problema. Y le va bajando el fuego mientras vaya secando. Le va bajando el fuego. ¿Eh? Miren ahí. Pero no está terminada todavía. Yo quiero aprovechar la oportunidad de saludar, ¿verdad? A todos los que me están viendo y a los que me van a seguir viendo. Eh, y a mi familia allá en Puerto Rico, a Jeno, Monsen, Elisa, Doris. Que me están viendo, que yo sé que me están viendo. O si no me están viendo, me van a ver. Así. Entonces, después usted, cuando secó, le pone el cucharón así, todavía está blandita. Todavía está blandita. Pero mire qué bonita. Está muy bonita. Le baja el fuego. La va acomodando así, ¿verdad? Para que vaya cogiendo textura. Está a fuego bajito. Vamos a poner aquí una alabanza. O una alabanza de mi Dios. Y cómo huele. Huele muchísimo. Así como la luna se refleja el sol, así quiero en mi rostro proyectar tu amor, en cada mañana y a cada instante, te necesito unido. ¡Ojo! Y así como el rocío produce el amor, hace brotar mi vida con tu gran amor, en cada mañana y a cada instante, te necesito unido. Entonces, cuando ya esté, después que usted la ponga, ¿verdad? En el sartén o en el caldero, lo que sea, o en la horga. Pero debe ser un sartén, que no pegue. Después de la vida por el otro lado, la puede doblar estilo pastelillo. Pero si no la puede doblar o no la quiere doblar, pues, la sirve así, en pedazos y ya. Y que suelto el problema. Sí. Y que le quede de este color así, miren. Miren, miren qué bonita está. Ay, déjame ver cómo puedo cogerla aquí. Ahí. Porque hay muchas personas también que les gusta como que quede, que no quede tan, tan, como tan seca. Que quede un poquito como mojadita y con un color que no sea. Pero a mí me gusta así, como está quedando, doradita, doradita es que me gusta a mí. Esta es la palabra. Pero a hay personas no les gusta así. Entonces, vamos a partirla con el cuchillo. Y aquí comen dos personas. Entonces. Vamos a servirlo. Vamos a servirlo. No se necesita carne todos los días. No, señor. No. Todos los días no se necesita carne. Si quiere ponerle un poquito más, pues le pone un poquito más. Entonces, este es el plato terminado. Acompañado con una ensaladita. De lechuga y tomate. Espero que le haya gustado. Entonces, bueno, será hasta la próxima ocasión. Dios me los bendiga a todos. Temos que la estén pasando bien. Y bendiciones. Para adelante y para el cielo. No hay de otra. Y sigan. Le aconsejo. El coronavirus no se ha ido. Usen sus mascarillas. Sus mascarillas. Y mantengan la distancia al lugar donde vayan. No importa que estén con su familia. No importa. Hágalo. Porque las personas salen a cualquier lugar. Y no se sabe si está contagiada la persona o no. Así que. Hágalo. Que Dios es bueno. Hasta la próxima. Bye. Los quiero. Gracias, Señor. Y ya está. 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 Y ya está.